Bueno, gracias por esperarnos aquí. Restan menos de 10 minutos para que la naranja vaya al aire en esta edición de Liga Femenina que ya comenzó más temprano con dos partidos, por supuesto, aquí en el Cefub, casa, sede de esta nueva temporada de Liga Femenina de Básquetbol que va a estar continuando mañana con tres partidos. Luego vamos a repasar no solo los resultados en la jornada, sino también cómo va a continuar en el día de mañana. Juan, qué esperar de este partidazo que justamente reedita la última final con ese título para Defensor Sporting. Defensor Sporting se sacó las ganas de ser campeón. Creo que ahí está lo más importante para las decanas, para un equipo que venía trabajando, que venía llegando a las definiciones y que la temporada pasada pudo alzarse con el título. En unas finales donde fue superior el conjunto de Defensor Sporting a Malvin, creo que a ley de juego le gana bien en esa definición del torneo. Las playeras que, teniendo en cuenta esa final perdida, se reforzaron de muy buena manera en cuanto a fichas nacionales para intentar volver a ser campeonas. Algo que ha sido una constante en los últimos años, pero que también encontró una vez a Bohemios, una vez a Defensor Sporting, como que el título en la rama femenina en los últimos tres años ha ido cambiado de mano. Pero siempre ha tenido un común denominador, Malvin en la final. A veces ganando, a veces perdiendo, como le sucedió con Bohemios y también con Defensor Sporting. Bueno, muy bien, algunas informaciones importantes que hacen a los equipos. Por ejemplo, en las campeonas, empezamos por ahí. Dos ausencias claves, como la de Silvi Buiza y también Janina Tiscornia. Fundamentales, Baluartes, en la temporada pasada, que se van a jugar a Remeros. Equipo de Mercedes que tiene libre en esta primera jornada y que me genera una gran expectativa. Es el lindo equipo que se ha formado para esta temporada también, liderado, por supuesto, por Pia Moyano y un caudal de jugadoras que ya vienen jugando juntas hace varias temporadas. Suman a Jessy Da Costa, que viene de Brake Maccabi a Defensor Sporting para aportarle, por supuesto, y mucho lanzamiento exterior, personalidad, referente, obviamente experiencia de selección importante. Por el lado de Malvin, hay tres retornos que son muy, pero muy destacables. Lo de Caro Fernández, después de su pasaje por Estados Unidos, de hecho, iba a cambiar de universidad, sin embargo, decidió quedarse y vuelve a Malvin. Jugará con su hermana otra vez, Florencia. Por otro lado, Agustina Aceredo, que jugó la temporada pasada en Italia, en el Salerno, también retorna a nuestro país y vuelve a jugar en las playeras, donde es bicampeona. Y además, la primera incorporación que habían tenido, incluso semanas después de haber perdido la final contra Defensor Sporting, nada menos que de Fernanda Midaglia, que llega del 25 de agosto, retorna después de haber estado unos meses, si la memoria no me falla, ya por el 2015. Un equipazo de Malvin, un equipo muy largo, el playero, pero que enfrente hoy tiene a la campeona, Juan. Sí, que estaba viendo el quinteto abridor. Hay una sola variante que impone igual hoy Juan Pablo Sardio, en cuanto a lo que venía jugando en los últimos años. Si no me equivoco, no va Emilia, la Reborges, desde el arranque. No, Tej, en la temporada pasada, más allá de que ella se sumó en la... Estaba en obras y se voló... Sí, pero sí, igualmente aún estando acá y entrenando, ella se suma en las siguientes fechas. Paula Fernández había sido la titular en gran parte del torneo. Bueno, seguramente tiene tanto para rotar Sergio, que hay que ver cómo maneja justamente esa rotación y los minutos para todas. Exactamente, pero nuevamente Aiglin Sosa va a estar ahí en la conducción con Florencia Martínez, o sea, son dos jugadores que en primera línea también son picantes, Martinelli, perdón, que aparte se había retirado y después volvió. El año pasado, la temporada pasada, volvió Fiorella de muy buena manera. Sí, claro, cómo no. Una muy buena temporada. Por ahí pasa lo importante en esa conducción. El año pasado, Flos Soma no tiene muy buenas finales, teniendo en cuenta el rendimiento que había tenido a lo largo de todo el campeonato. Ahí está la zona pintada, la capitana de este equipo. Y lo de Sabina Velo también, que es una jugadora más que interesante. Sí, por el lado de Malvin, incluso si uno mira el banco de suplentes ahora, en donde están algunas de las jugadoras que no son parte de esta nómina para hoy. Por ahí veo a Sofía Guerra, veo a Taño, veo a Fode Castro, que perfectamente, que han sido parte de la rotación, por supuesto, del equipo, que jugarían en cualquiera de otros de los equipos pertenecientes a la Liga Femenina. Para hablar justamente de la extensión y de que buenas jugadoras también, en este caso, no se vistieron, porque obviamente solo tiene que haber 12. Así que bueno, quedan cinco minutos para que la naranja vaya al aire. Un equipo igualmente, más allá de las bajas que manejábamos, muy importante, Defensor Sport, con un gran entrenador como Gino Valderete, que ya tiene un título arriba, con jugadoras jóvenes, pero experimentadas. Y bueno, habrá que ver entonces cómo hace Valderete para, bueno, maquillar las ausencias, repito, de Nina Tiscornia y también de Silvi Buiza. Silvi, que iba en la conducción que habitualmente entraba y después salía, y una vez que salía le costaba volver a entrar en la rotación de un equipo de Defensor Sporting, de las Descanas que reiteramos ayer, presentaron siete contratos dentro de sus fichas femeninas, algo creo que es muy importante, para el básquetbol femenino, es algo que en las últimas dos semanas, creo que tuvo, ahí lo vemos a Gino, en las últimas dos semanas, ha tenido repercusión que se merece, en un torneo que esta vez tuvo, el lanzamiento televisado, que tiene el primer partido televisado, claro, se da que el primer partido también es entre las dos candidatas. Pura casualidad, increíble lo del sorteo. Nosotros no tuvimos nada que dar. No, para nada, no nos digan nada. Algo que cambia, y que cambia para bien para Malvin. Malvin siempre estaba en la definición, y uno veía la camiseta de Malvin, y siempre era azul y blanca, lisa, sin nada, aparecieron las publicidades. Y creo que bienvenido sea los que apoyan también desde ese lado del básquetbol femenino, y los que apoyan también para que siga creciendo. Sí, como tiene que ser. Malvin que sabe también que va a tener finalmente competencia internacional, que se va a dar en Santiago de Chile, avanzado el mes de septiembre, y eso también es muy importante para la competencia internacional, para Malvin, para el equipazo que tiene. Ojalá que tengan un lindo futuro también en ese torneo, que se iba a jugar. Ustedes recuerden, allá sobre fines de marzo, inicio de abril, se fue postergando. En algún momento se puso en duda incluso la disputa del torneo. Sin embargo, es importante que se pueda estar jugando, y que en septiembre entonces viajen las chicas para jugar esta liga sudamericana. A primera hora, Truvillo terminó en su estreno, en la competencia, le terminó ganando a Montevideo, cómodamente, y a segunda hora también fue un triunfo cómodo de Braitamacavi ante 25 de agosto. Estos son los dos primeros partidos, en una fecha en la cual las chicas de Remeros van a tener fecha libre en la primera jornada del campeonato. Sí, me dijeron que allá en Remeros se agrandaron la puerta, porque con esto de Felipe Kluwer y Bruno Chetraro, que no... Tuvieron que agrandar la puerta, porque están agrandados, les va bien en el club, en todas las disciplinas. Así que, bromas aparte, un abrazo grande para todos Remeros. Qué lindo club que es Remeros de Mercedes. La verdad, un muy lindo club. Me tocó ir más de una vez a Remeros. Primero, la ubicación que tiene es envidiable. Y después, toda la infraestructura que tiene, un equipo muy poderoso dentro de la ciudad de Mercedes. En este partido, aparte, tenemos tres preolímpicas. Por lo que fue la participación uruguaya en Austria, enfrentando, por ejemplo, en la serie a Estados Unidos, nada menos. Con todo lo que eso significa. Aldana Galloso, Florencia Soma, Sabina Velo, en ese equipo en el que también estaba Victoria Pereira. Posan para la foto las chicas de Malvin. Ya lo hicieron las del Defensor Sporting Club. A la espera también de que confirmen extranjeras. Hay que ver qué pasa con Malvin. Creo que el torneo y la longitud de su plantel todavía no... Bueno, no las apura mucho. Ver qué pasa en Defensor Sporting también. En el resto de los equipos, algunas ya han llegado. Cuarentena mediante, que también podemos repasar en un ratito. Los retornos, por ejemplo, de Ramírez en Capurro, de Anita Paz en Ebraeque Maccabi. Caras nuevas que llegan también desde Sudamérica, por ejemplo, Paraguada. Bueno, vamos a repasar toda esa información a lo largo de la noche, repito, de esta Liga Femenina de Básquetbol, que es hermosa, que es espectacular. Y que, si ustedes están viendo por primera vez esto, los invitamos a que se sigan sumando y que apoyen y mucho la actualidad de la Liga Femenina de Básquetbol. Menos de un minuto, Tambo, para que vaya la naranja al aire. Va quedando todo pronto. Lo mismo que decíamos de Malvin, lo decimos de Defensor Sporting, es decir, esas publicidades que aparecen en la camiseta, también el apoyo para las decanas, para las actuales campeones del básquetbol femenino. A ver qué dice Sergio, Sergio que lo tuvimos ayer por la noche, en la derrota de Unión Atlética, y que ahora lo volvemos a tener en lo que es este partido de Malvin. Pero vamos a correr a la intención de Defensor. Si pasa en cuarta, 3 de un lado, si pasa Cortina y Abonal, dale, fresca. ¡Malvin! Allí rompe Malvin. Entremos concentrados de inicio, dale. ¡Malvin! En principio Defensor Sporting. Y ahí rompen las campeonas. Momento, ahora sí, Juan, de presentar a las verdaderas protagonistas de esta historia. Repasamos ahora quintetos de un equipo y otro. Malvin con Florencia Martinelli en la conducción, junto con Ailén Sosa. Sabina Velo está como alera. Florencia Soma, junto con Valentina Carrara, por su parte. Las actuales campeonas del básquetbol femenino. Con Fiorella Martinelli como base titular. Camila Panetta en la conducción. Aldana Galloso, la goleadora de este equipo. Paula Sosa, Cristal Cordara, junto con Josefina Rivera. El quinteto de Gino Alderete. El quinteto de las campeonas del básquetbol nacional. Allí está el cabeza Cerdio, que tiene esa particularidad también, ¿no? En el metro dirigiendo Unión Atlética, por supuesto, y hace mucho tiempo, a las playeras. Ahí se saludan las protagonistas. Falta menos, ¿eh? Paula Sosa, que también trabaja en Unión Atlética. Es profe en las formativas del conjunto de Unión. Gonzalo Salgueiro, Aline García, que fue protagonista en la pasada edición de la America Up. Y que tendrá competencia internacional también próximamente en la U16 en México. Bueno, ¿todo ok? Tendremos un minuto de silencio. Bueno, ahora sí, cumplido el minuto de silencio. Nos aprontamos para comenzar. Por un lado salta Florencia Soma, por el otro Paula Sosa. Ahora sí, naranja al aire, ya juegan básquetbol. Los equipos de Defensor Sporting, las campeonas, y las playeras. Malvin, Galloso. Allí está Defensor Sporting con la primera ofensiva. Descarga ahora para la esquina Sosa. Lanzamiento de dos, doble. Buena asistencia de Cordara también. Soma, Martinelli. Carrara ahora con Ailén. Velo. Sosa. No look pas para Florencia Soma. Ahora Martinelli de tres, baja la pelota y sale. ¿El rebote de quién es? De Valentina. Lo trabaja muy bien. Y ahora Velo. Sabina se viene hasta adentro. Descarga para Soma. La viene al costado. Acordara desde el costado. Afuera. Carrara, perdón. Rebote ofensivo para Fiorella. Y nada. Rebote justamente para Rivera. Ahí está Cordara. Rivera. José. Descarga hacia la esquina. Otra vez al posteo. Vamos. José Rivera. Buen movimiento. Paso atrás para el doble. De Defensor Sporting que comienza ganando 4 a 0, Juan. Y ahí en la pintura, Josefina, es muy importante. Sobre todo cuando da el paso hacia atrás y saca la ventaja. Con los centímetros y con un buen lanzamiento que tiene. Ahí Lenzosa y la pelota hablando de Mercedes. Soma. Martinelli. Velo. Sabina. La cierran muy bien. Florencia. Soma de 3. Triple para las playeras que se ponen a 1. En el arranque del partido hay una buena rotación de pelota que propone Malvin. Hay una buena defensa también de Defensor Sporting. Juega con los 24 el conjunto placero. Panetta trasladaba y ahora Aldana Galloso. Doble para Defensor Sporting. Ofensivas consecutivas y positivas. Ofensivas rápidas para Defensor Sporting. Fijate que bueno también cuando Aldana va hacia abajo. Porque el fuerte de ellos es un tiro. En zona Defensor Sporting. Ahí está Carrara. Línea de fondo para Sabina Velo. Descarga para Florencia. Soma. Eurostep. Hasta el aro. Doble para la 15. Que tiene los 5 de Malvin. Solo voy a decir una cosa de la camiseta de Defensor Sporting. Más Sporting que nunca. Sí, la verdad que sí. Y ahora recupera Malvin y a correr. Soma. Ya la vio. Ailén Sosa. Bandejita. Uno por cero. Tapa. Tapa de Galloso. Buena recuperación defensiva para la 10. Qué bien que llegó Aldana. Ahí cuando Ailén iba corriendo y aparte tenía justamente el ataque donde se siente más coma. Sin embargo Aldana de buena reacción para no permitir el gol fácil. 6-5. Gana Defensor Sporting pero tiene la pelota Malvin. Fiorella. Martinelli. Picado para Carrara y nada. Y recupera Defensor Sporting que quiere correr. Panetta. Camila. Va a atacar el aro. Camila está adentro. No quiso y tendrá libres por la primera falta del partido. Había cometido un error para mí Camila que fue pensar mucho más en cómo atacar el aro que en tomar la recepción de la pelota. Fíjate. Ahí le queda atrás. Sin embargo rápida de piernas y intentó cortar hacia el aro. La primera falta del partido de la capitana y goleadora de Malvin. Florencia Soma. Camila con el primero. Largo y afuera. Va con el segundo, la 23. A ver. Uno sirve. Punto para Defensor Sporting. Ailén. Y está la buena base que tiene Malvin. Sabina. Velo y la pelota. Busca pase y encuentra el Martinelli. A la apertura ahora para Ailén. Sosas desde el costado. Afuera. El rebote de Camila. Y ahora a correr con Aldana. Clave el freno. Paneta. Rivera. Clave el freno. Va de tres. Lola Rivera. Fuera. El rebote de Quenez. En definitiva de Sosa. Con fortuna la 14. Cordara que busca compañía. Encuentra en Camila. Paneta que va al aro. Nada. Recupera Malvin. Intenso comienzo de partido. Florencia. Ya la vio a Fiorella. Y ahora Ailén Sosa. Pase picado para Soma. Florencia. Recupera sin embargo Valentina. Carrara. Ahora Sosa. Al costado con Sabina. Velo. Buscaba el pase. No hay. Defiende muy bien Defensor Sporting. Uno por cero. Ahora Camila. Paneta. Bandejita. Doble. Doble para las fusionadas. Y está muy marcado el partido en este comienzo. Malvin rota la pelota. Defensor Sporting le acorta los lugares donde puede llegar a vulnerar. Defensor Sporting apuesta a las pérdidas de Malvin para poder correr. Sabina Velo. En 45 grados. Baja la pelota. Triple para Duraznense. Triple para Malvin. Que se pone a uno. Dos de cuatro en triples para Malvin. Sosa. Paula y la pelota. Y ahora Camila. Cristal Cordara. Juega con Galloso. Amaga el lanzamiento. No. Lo saca de lejos afuera. El rebote es para Sosa. Que hace pesar sus centímetros. Doble para la 14. Uno ochenta para esto. Fiorella Martinelli. Y ahora con Velo. Muy suelta otra vez. Ailén Sosa. 5'45. Se termina en el primero. Picado para Florencia. Se mueve Carrara en la zona defensiva de Defensor Sporting. Caí recupera. Panetta está muy sola. Tiene que esperar. Lo hace con Paula Sosa. Y ahora con Rivera. Ahí está la actriz. Aldana Galloso. Aldana. Lindo. El número 10. Para lanzar afuera. Y ahí está Florencia. Buen gesto para salir y sacarse la defensa de arriba. Florencia. Soma de costa a costa. Capitana. Doble para Malvin. Y ha sido la responsable de la reacción de Malvin en el partido. Siete puntos para ella. Goleadora. Apareció también en momentos importantes. Empieza la rotación. Y esto es lo importante que tiene Malvin. Sobre todo por la dinámica y por el vértigo que impone Defensor Sporting en este comienzo de partido. Ya está Mila Larre Borges. Y también Fernanda Midaglia. Haciendo su estreno después de varios años en Malvin. Aldana. La defiende por encima de la cortina Sabina. Recupera a Malvin. Que puede pasar. Soma con Midaglia. Fernanda. Con Velo. Y ahora Soma. Y allá está Martinelli. Otra vez Soma. Muy suelta. Midaglia. La vio ahora Sabina. Velo desde el costado. Cómo está con el triple Sabina. Triple para Malvin. El canciero para Malvin en el partido en cinco intentos. Pero aparte también está el rubro. Asistencia. Es la cuarta que se da. Se está pasando bien la pelota en ofensiva Malvin. Panetta juega con Sosa. Y ahora otra vez Camila. Cordara. Aldana. Galloso. Se manda hasta adentro la diez. La cierran muy bien. Se cierra bien ahora Malvin para la defensa. Midaglia empuja la pelota. La número cuatro. Sabina. Midaglia juega con Martinelli. Y ahora con Fernanda Midaglia. Muy suelta. Le dieron el tiro. No lo tomó. Martinelli. Ahí le gusta. Martinelli desde el costado. Largo de afuera. El rebote para Rivera. Bueno, en este partido que tenemos dupla de hermanas y dupla de primas. Las Fernández en Malvin. Las Rivera en Defensor Sporting. Doble. Y uno más para las campeonas. Buen arranque de Camila. Buen arranque de Panetta que ahí fue hasta abajo también. Forzando esa situación de dos más uno. Ha intentado en el uno por uno. Y hasta el momento. La funcionada es la que está sacando la ventaja. Bueno. From USA. Ahí viene Carolina Fernández. Después de su pasaje por Estados Unidos. Iba a cambiar de universidad. Se iba a ir a Chicago. Sin embargo se queda en nuestro país. Para jugar en Malvin. Vamos a ver si puede mostrar por ejemplo. Su buena mano. El lanzamiento exterior. No quiso el premio. 13 a 13. Y ahora se viene Malvin. Carolina Fernández juega con Sabina Velo. Midaglia. Fernández. Sabina otra vez. Pase para Emilia. La reborges. Uno más para la caída. Qué buena la tapa. De Camila Panetta. Había movido bien la pelota Malvin. Fue muy buena la tapa. Fue muy buena la intención de Emilia también. Cómo encontraban. Donde tenía la ventaja. Pero Camila Panetta. Que es una de las figuras. De las chicas de Defensor Sporting. Llegó muy bien en la defensa. Soma con el saque. Y ahí está Sabina Velo. Le quedan 7 en la posesión. Ella lo sabe. Ahora Midaglia. Carolina Fernández. Le quedan 3. Tiene que tirar. Midaglia. La va a descargar. No. Midaglia. Al aro. Doble para la número 4. Es lo que se entrena en la semana sale. Estaba esperando que dijera eso. Juanpa. Estaba esperándolo. Porque la verdad. Todo jugada de estrategia. Re contra vale. Ahí está Sosa. Aldana. Amaga por un lado. Para recibir por el otro. Y ahí está. Hizo el espacio. Para lanzamiento. Corto y afuera. Y ahora. Casi recupera Defensor. Carolina Fernández. Ya la vio a Soma. Florencia. Amaga el triple. No hay. Midaglia. Sabina. Velo. Juego profundo. Ahora. Carolina Fernández. De 3. Carolina Fernández. Largo y afuera. Ahí va a derecho. Y ahora Camila. Paneta. Falta. Falta al Malvin. Había tomado una buena opción también Fernández. Ahí. Porque quedó a pie firme. Parecía que iba a derecha. Se quedó un poquito larga. En el rebote también ayudaba Midaglia. Y ahí está un poco lo decíamos. No. Juan. Va antes del partido. La rotación ya. Únicamente queda Florencia Soma. 9 jugadoras utilizó Sergio en lo que daba el partido. Le impuso una dinámica y un ritmo de Defensor Sporting interesantísimo en el primer cuarto. Hay que ver si lo puede bancar también. Ritmo bárbaro del partido. Malvin que ya, como bien decías Juan, ha generado 4 recambios. Defensor Sporting todavía no comenzó la rotación. No. 2.51 para que termine el primero. Paneta. Ahora la defensa de Carolina. Paneta. El pase ahora para Aldana. Galloso busca su tiro desde el dribbling. Y ahora a la esquina para Cordara. Se va a mandar hasta adentro. Rivera. Aldana. Tiene que tirar. Camila Paneta. Desde lejos no quiso. El triple que no se le está dando a Defensor Sporting ahora. Atención a Florencia Fernández. Atención a Florencia Fernández. Que en esa defensa quedó algo sentida. Un equipo de Malvin que aparte perfectamente, por ejemplo, puede jugar con 5 abiertas. Tiene gol exterior por todos lados. Por eso también en un momento me sorprendió esa zona que impuso Defensor Sporting. De hecho fue vulnerada. Ahí está la infracción. No, el dolor después de la cortina. La buena cortina de Rivera. Bueno, Florencia Fernández con la pelota. Midaglia. Carolina Fernández. Juegan las hermanas. La 7 y la 8. Emilia. La reborge que recibe de la cabeza. De la llave. Doble para Malvin. Y ahora saca 4. Emilia. MVP hace 2 temporadas. Sí. Panetta. Con Rivera. Galloso. MVP la temporada pasada. Que ahí está justamente con el balón. Aldana. Aldana. Galloso. Panetta. Le quedan 5 en la posición. Línea de fondo para ella. La defiende notable. Panetta. Al aro. No quiso. Ahora forzada la ofensiva Defensor Sporting. Recupera ahora Cordara. 2 por 1. 2 por 1. ¡Opa! 2 por 1. Doble para Defensor Sporting. Por aquí no. Por acá sí. Y dos puntos para la 21. Golazo. Jugó con Panetta. Porque Panetta fue la que iba por el medio. Y la madre. Muy lindo doble Defensor Sporting. Soma. Ahora para Fernández. La reborge. Desde ahí la reborge. Te arruina. Doble para la 14. Las playeras que están más 4. Se apronta un cambio. También Defensor Sporting. Panetta. Se saca de arriba Carolina Fernández. Y el costado ahora para Paula Sosa. Se apoya en el pique. Para lanzar no quiso. Rebote de Carolina. Pase picado para Emilia. La reborge. Hasta adentro. Emilia. La reborge. La definición baja la pelota. Y otro rebote para Rivera. Que tiene unos cuantos ya. Y fíjate cómo le tiene que bajar un poco el ritmo ahora a Defensor Sporting. Es el tercer rebote. Es que a este ritmo y rotación no van a poder. Qué linda asistencia. Me la llevo. Encuadral a Juan. Que esa asistencia me la llevo para el doble de justamente Cristian Cordara. Sí. La vez pasada jugó haciendo y dejando el espacio para Cordara. Ahora Panetta le pone una asistencia sublime a Cordara. Florencia Fernández con su hermana Carolina desde el costado y de 3 afuera. La pelota que se va. La pelota que se va. Y en definitiva Defensor Sporting tendrá otra ofensiva. Se viene Julieto Yerzábal. El Defensor Sporting. Y también Rocío Echeverna. Y la jugadora número 10 se viene ahora en Malvin. Agustina Aceredo con la 31. Claro. Arritornato de Italia después de Juárez Salerno. Ahí está Agus. También bicampeona en Malvin. Se termina el primer cuarto. Echeverna con la pelota. Nueva posición larga entonces. 14 segundos para Defensor Sporting. Saque de línea de fondo. Rivera. Juego ahora para Echeverna. Algo de dudas en el pique. Y ahora Rivera de 2 largo de afuera. El rebote justamente de Rivera. No pares más. Rivera. Doble para José. Para Defensor Sporting que descuenta con un parcial interesante. 19 iguales. El lanzamiento lejano de Florencia Fernández. Y con esa anotación de Josefina Rivera se ha terminado este primer cuarto de la noche que tiene igualdad absoluta. Defensor Sporting 19. Malvin 19. Pausa. Ya venimos. Bueno, se fueron los primeros 10 minutos de juego. 19 iguales, Juan. Lindo comienzo, ¿eh? Sí. Un mejor arranque de Defensor Sporting que encontró en las corridas en un muy buen trabajo que había comenzado realizando Paula Sosa también en lo que hizo Camila Panetta abriendo la primera diferencia del partido. Sin embargo, Malvin con el lanzamiento exterior, primero de la mano de su capitana Florencia Soma, después de lo que hacía Sabina Bello, creo que ahí estuvo el porqué y los motivos por los cuales Malvin termina dando vuelta el trámite. Una rotación amplia, baja un poco las revoluciones Defensor Sporting, no encuentra en la corrida ese aliado que tenía, sin embargo, en el cierre aparece Camila Panetta, que a mi entender es la gran figura que tiene el conjunto de Alderete y también Cordara, para un cierre que le permite a Defensor Sporting con un 4-0 con ese último doble de Rivera igualar las acciones en 19. Ha empezado el segundo cuarto, Malvin y la ofensiva, Carolina Fernández, Midaglia, pase profundo para Florencia Fernández, y ahí está la descarga, recupera Defensor, no, Aceredo, pase picado para Midaglia, otro más para Florencia Fernández, pie. Sigue adelante Malvin. Pequeño diálogo entre Salgueiro y Alderete. La abrazo grande para su papá, Ricky, que nos sigue desde Paysandú. Para las protagonistas del resto de los equipos que están siguiendo esta transmisión. Mucho más decían que Salgueiro esperando el minuto de Alderete, ¿no? Mirá el saque rápido, no pudo ser la definición de Carolina Fernández. Y ahí se viene Defensor Sporting, con Aldana, Galloso, se viene hasta adentro, Galloso, al aro, no quiso, y el rebote de quién es, de Malvin, Midaglia. Empuja la pelota con Carlos Fernández, y allá está Aceredo, la vio, claro que la vio. Aceredo, desde el costado, no quiso el rebote de Fernanda. Midaglia se apoya en el pique para lanzar, baja la pelota y nada. A una mano el rebote de Rivera. Quedó sentida, después de lo que fue esa ida en el 1x1, Aldana Galloso. Acusaba un golpe en la cabeza primero, ¿no? Tomó un tiro muy forzado, Aldana, en la anterior. Sí, en la nuca. Sobre todo cuando había rebote. No ha tomado buenos tiros, creo que ahí también, obviamente, está la virtud ahí cuando caía. Ah, sí. Con su compañera. Con su compañera, sí. Sí. Con Sosa. Sí. Bueno, presión extendida para Malvin, ¿eh? Toda la cancha. Rivera que la sube. Se viene el defensor Sporting. Echevarne la pelota. Echevarne. Con Aldana. Y ahora con Rivera. Galloso. Le quedan ocho en la posición. Aldana desde lejos no quiso entrar. Las peleadas con el tiro exterior ahora. Aldana Galloso. No se lo han dejado tampoco tirar de forma cómoda. Ahora sí. Aldana Galloso. Era uno más, ¿eh? Era uno y cómoda. Y olvídate. Triple para Defensor Sporting. Y es lo que tiene la confianza de la goleadora, ¿no? Después de errar, igual tira. Tomá. Triple para Florencia Fernández. Que rápidamente responde. Qué lindo que está el partido, Juan. Y pierde la pelota justamente el equipo de Alderete. El triple de Aldana fue el primero para Defensor Sporting en seis intentos. El triple de Fernández fue el cuarto para Las Playeras en diez intentos. Carolina Fernández. El pase ahora ante el corte era bueno de Aceredo. Pero recupera ahora Defensor Sporting. Echevarne con la pelota. Buscaba el pase. Recupera Malvin. Fernández. Carolina. Ahora con Soma. Al costado para Aceredo. Agustina se manda hasta adentro con intensidad. Ahora la reborges. Carolina Fernández. Soma. Cómo mueve la pelota Malvin. Aceredo. Agustina esconde la pelota para poder pasarla. Y ahora Carolina Fernández. Se apoya en el pique para el lanzamiento corto. Balón que se pierde afuera. Y una rotación que ahora se hace más extensa en Malvin también. Sí. Ahora es de once. Por suerte para el redactor sale Fernández y entra Fernández. Porque si no eran las Fernández en la cancha y era complicadísimo. No había cómo errarla igual. No. Era Fernández y ya está. Se viene entonces Defensor Sporting. Sosa con Echevarne. Ollarzabal por aquel sector que ahí recibe la número 22. Sosa. Al posteo vamos. Frente a Soma. Sosa. Soma. El rebote es de Soma. Ahí va la capitana. Está el grupo de los Rodríguez y acá salió el grupo de las Fernández, ¿no? Claro. Exacto. Fernández justamente. Soma. Recibe el arreborges. Florencia desde ahí. Florencia Fernández de tres. Te arruina, ¿eh? ¿Cómo está Florencia? Triple para Balín. Y otra goleadora que calentó la mano. Que aparte encontró su tiro. Un triple más de una jugadora que tiene una mano caliente. Y aparte metió la primera. Ahora de frente al aro. Se viene el lanzamiento exterior. Justamente de Julieta Ollarzabal. No quiso. Bien. Buen tiro. Y ahora Agustina. Ceredo baja la pelota. Y no quiso entrar. Increíble. Paula Fernández. Con el rebote ofensivo. Soma. La arreborges en 45. Ha desviado eso. El rebote ahora de Paula. Otra vez. Segundo ofensivo. Fernández. Soma. Florencia. Pase para Ceredo. Y ahora Fernández. Tan sola. No le salta a nadie. Florencia Fernández. Largo ahí afuera. Y ahora empuja la pelota. Muy bien. Rivera. Que rebotea y hace correr. Ahora justamente. Chevarne nada. No quiso. Se recuperó a Ceredo en la defensa. Igual en la anterior. Florencia Fernández. Se equivoca. Porque después de tirar. Sale y tarda a buscar el rebote. Y el balance defensivo no había sido bueno. La arreborges. Ahora el pase para Florencia Fernández. Que no quiso. La pelota que se pierde afuera. Desde allá arriba. El ángulo de pase de la arreborges. Es fantástico. Bueno. Más cambios. El debut de Ceci da Costa en Defensor Sporting. Y aparte primeros momentos para Maperza. Va a intentar fortalecer un poco el rebote defensivo también. Defensor Sporting. Le han tomado seis en total. Es verdad que Ceci da Costa no juega en la pintura. Pero es una jugadora que va a todas. Paula Sosa. Ganchito al aro. Qué lindo. Todo. Doble para Defensor Sporting. Buen trabajo para la 14. Malvin que gana por uno y tiene la pelota. Tuma seis puntos y tres rebotes. Soma. Sabina Velo. La reborges. Al aro. Pase profundo ahora para la caída de Paula Fernández. Velo. Martinelli. Amaga el triple. No hay. Velo. Sabina. La contiene muy bien. Qué lindo. Entró ese pase para la reborges. Milimétrico. La asistencia de la once para el doble de la reborges. Intentó cargar la pintura Defensor Sporting. Pero la reborges entró por atrás. Y Sabina la vio. La verdad. Con ojos en la nuca. Excelente asistencia. Mejor definición. Paneta que no pudo. Y ahora corre Malvin. Tres contra tres. Al costado para Sabina. La llegada de Paula Fernández. Qué lindo todo. El manual del ataque rápido. Un transición. Doble. Y uno más para Malvin. Y abre la máxima. Ahora el equipo de Servio. Tiene la chance de seguir ampliando la diferencia. No puede correr la cancha. Defensor Sporting en este momento. No encuentra lanzamiento exterior. Creo que el cansancio también lo empieza a sentir. Malvin de cambio. Derrotó cinco jugadoras. Ya son once las que jugaron. Siguió con la misma intensidad. Y ahora abre la primera diferencia del juego. El premio para Paula. No quiso. El rebote ofensivo para Soma. Larre Borges. Emilia. Martinelli. Pasa rápido. Quema esa pelota. Cae el balón. Dos libres más. Qué bien se pasa la pelota. Ganando un tiempo muchas veces para generar cosas en Malvin. Qué lindo es ver cuando se pasa la pelota sin que pique en el piso. Sin que toque el parque. Eso quiere decir que está muy trabajado. Que está muy aceitado. Y que también saben a dónde tienen que ir el balón. Paula Fernández con el libre. Pecable adentro. En Brasil. Hoy Maite Pereira. Otro de los grandes valores que tiene nuestro básqueto de la Roma femenina. Goleadora del torneo 3x3. Es algo que para ella es común. Es una bestia. Jugando en San Pablo. Las felicitaciones para ella y su familia. Bien Maite. Rivera. Jessy. La costa. La defensa de Velo. Jessy de la costa. Al aro. Afuera. Y ahora Larre Borges. Emilia. Con Sabina Velo. Martinelli. Ahora Soma. Sabina. Larre Borges. Una locura. Larre Borges desde lejos. Nada. El rebote de quién es. De Paula Fernández. Yo creo que es el tercer rebote ofensivo de Paula. Usted cree bien. Es el tercero para ella. El octavo para Malvin. Y ahí está. Y ahí le está complicando el partido. Y ahí es donde Malvin le empieza a ganar. Porque la zona es verdad. Por momentos le ha complicado. Sin embargo. Poniendo la pelota adentro. Pero encontrando siempre un pase más. Es donde Malvin se ha sentido cómodo. Y aparte de todo. Le captura rebote. Y aparte. Usó a todos los jugadores. Paula con el primero. Afuera. En las últimas horas veía un posteo. En donde se conmemoraban ocho años. Tengo entendido. De la primera victoria. En el exterior. Para la selección absoluta femenina. En donde hay varias protagonistas acá. De aquel logro. Por ejemplo. Sabina Velo. Florencia Soma. Martinelli. Estaba Jessy Dacosta. Estaba Pia Moyano también. Victoria Pereira. Juli Vibarbure. Tobagliari. Y las disculpas del caso. Sé que me estoy olvidando de un par. Pero de memoria algunas salieron. Creo que fue ayer la fecha. De ese lindo recuerdo. Y ahí se viene el defensor Sporting. Pelota fuera. Recupera ahora Malvin. Y me están faltando algunos. Sabina. Soma. Otra vez Velo. Martinelli. Al costado. El pase ahora para Paula Fernández. Que se mueve muy bien en la defensa zonal. El juego ahora para el posteo. De Carmela Fontes. Pase profundo de Sabina para Paula. Y la pelota fuera. Con relación a lo que decía en lo personal. Un saludo enorme a Juli Vibarbure. Que laburó siempre muchísimo por el femenino. Una fenómena. Y por el otro lado. Felicitar a la gente de Brunday. Mataban de pasar por el interno. La camiseta. Para las chicas que se van a estrenar mañana. Está buena. Espectacular. Mañana juegan con la blanca. Bueno. Pero tanto la blanca como la... ¿Puedo pedir la 27 o queda mal al aire? No, queda mal. Bueno. Queda mal porque yo ya perdí la 18. Así que dos camisetas hacen muchísimo. No, no dije nada. Y aparte con publicidad también. Bien, bien. No, no dije nada. Muy lindamente. Minuto de tiempo. Sí, pistonea a vos. ¿Dijiste a mí? No. Le dije a Jessy. Y le dije a Paula que vaya. No te bajo que ella pistonee. Sí, sí, sí. Usted no se los cobre. ¿Está? Bien. Doble. Jessy. Pasaste. ¿Sí? José. Bien, bien. José, roll. Pop. Perdón. José. Pame. Jessy. Paula. Emma. Bola en José. Cuarta vena. ¿Está? Pame. Bola en mano. Ema bola en mano. José Pico. Ema, quiero este bola en mano para triangular con Pame. Cuando vos pases, cuando tengas el balón, Pame se muestre. José Caer, bola en Pame, bola en José. Para vos. Jessy y yo del mismo lado. Sí, Jessy y yo del mismo lado. Dale, vamos. Bueno, ahí salimos del minuto de tiempo. Roxy Dañino también estaba en ese equipo. Y uno cuando se tira a decir nombres de memoria, corre el riesgo de olvidarse de alguno. Por eso un pedido y disculpa. No era por mal, eh. Así que The Queen, como le dice el 25 de agosto. Que jugó a segunda hora hoy. Roxy también era parte de esa. Panetta y la pelota. Bueno, hablando de retorno. José, por ejemplo, volvió a jugar también en nuestro báster en la casa de Olímpi. 15 puntos. Buen partido para ella. Y no habrá que matar. Nombró a Mariana Sosa también, ¿no? Bueno. Aquí está Martineni. Fiorella con Soma. Y la caída es de Paula Fernández. No quiso. Igual carga muy bien el rebote. Panetta empuja la pelota para Perchman. Ahí está Emma. Camila. Camila. Panetta y la directa de Rivera. Otra vez Emma. Pase picado. Buen gesto ahora para Rivera. Al aro. Hizo todo bien Rivera. Desde cómo utilizó su cuerpo para dejar con su espalda a su defensora. Y quedar de frente al aro. Sí. No puede involucrar tanto ahora a Defensor de Jorgin a las internas. Ni a Josefina, ni tampoco a Paula. Que tuvieron su buen pasaje, sobre todo en el comienzo del partido. Pero hay un desgaste. Fijate. Mientras que Rivera y Sosa no salieron en todo el partido. Malvin ya le derrotó cuatro internas. Y desgasta todavía con las perimetrales que constantemente van sobre el rebote ofensivo. Por eso también es importante esta reacción que intenta poner ahora el equipo de Defensor de Sporting. Nuevamente en cancha. Ahora sí. Gassoso con Panetta. Dos de dos en libres ahora. 31 a 26. Gana Malvin. Soma con Velo. Sabina una mano con ponencia. Se le tapa la pelota. Recupera ahora al dana. Gassoso y a correr. No era ventaja. No era negocio. Camila. Espera la llegada de Cordara. Descarga ahora para Paula. Sosa desde lejos. Paula no quiso. Y el rebote ahora para Malvin. Florencia. Sosa. Acá la capitana. Florencia. Va a atacar el área. Cierra muy bien. Pelota fuera. Sigue en ofensiva Malvin. Florencia que continúa como profe de las categorías más grandes de Malvin. Junto con Horacio Sato. Perdón. Fiorella. Fiorella. Velo. Fontes. Al costado para Martinelli. Frente al lado es Sabina. Pensé que tiraba. En 45 ahora Fiorella. En 45. Corte de afuera. Está el rebote de Panetta. Camila cruza. Ahora la mitad de la cancha. Va a atacar a Sabina. Le enroba la pelota. Sabina Velo se queda con el balón. Soma. Espera compañía. Lo hace con Velo. Se conoce con memoria. Ahí está Fiorella Martinelli. Fontes. Y ahí está Sabina. Fiorella. Picado para Paula. Notable. Descarga para Carmela. Fontes. De 3. El vuelo de esa pelota. Que no quiso entrar. Panetta. 2.15. Se termina de primero. Cordara. Ahí se viene la 21. Falta. Falta de Sabina. Sí. Cuando intentaba el doble ringo para ir al aro. Vivimos un momento de vértigo. En el partido de un lado y otro. Ahora bajan los porcentajes de acierto de Malvin. 5 de 17 en triunfes. Pero la realidad es que bajan esos porcentajes. Pero aumentan los rebotes ofensivos. Le ha dado la chance. Una y otra vez. En lo que tiene que ver con segundas oportunidades. Más allá de que no la supo tampoco reflejar en el marcador. El conjunto de Sergio. Bueno. En la rotación ahora volvió al ganaralloso. Es la jugadora que muchas veces tiene la referencia de marca de Defensor Sporting. Y lo otro. Parecía reaccionar a tiempo. Parecía que se podía coger el partido. Pero reacciona ahora. Con el equipo de Adelio. Sí, claro. Dos de dos para Jerichal Cordara. 31 a 28. Sin prensión a la fusionada. Martinelli. Velo. Ponte. Velo. Martinelli. Velo. Ahora sí. De tres. Sabina no quiso. El rebote de Quedez. Lo peleaba Martinelli. Se lo queda ahora Defensor. Sporting. Cordara. Paneta. Camila ante Porte. Directa de Rivera y Caguira también. Pacificado para ella. En 45. La 45. Perdón. Con el lanzamiento corto. Doble de Defensor Sporting. Buen partido para Josefina. Que trabaja y trabaja para el equipo. Sí. Te voy a parecido. También es algo tanto. ¿No? Tanto de Josefina como también de Sosa. Ocho puntos para Josefina. Que es la goleadora. Hasta el momento. Ya hay partido. Ponte con Sabina Velo. Martinelli. Y otra vez Ponte. Solan. 45. Carmela. Ponte. No toca nada. La pelota que se pierde afuera. Y con 1-11 para finalizar el primer tiempo. Defensor Sporting está en menos uno. Pero tiene la pelota. Más cambios, Juan. Sí. No está tirando bien de afuera. Por eso se viene Fernández a la cancha. Que tiene una buena mano en el lanzamiento anterior. Y más como está haciendo ahora Defensor Sporting. Que le está dejando el o los metros para el lanzamiento. Paneta y la pelota. La directa de Rivera. Paneta. Fue ahora para Aldana. Por aquí y por allá. Aldana. Se apoya en el pique. Tómalico. Doble para Aldana. Gazzoso para que Cetito pase por uno. Velo. Vidalia. Fernández. Velo en la esquina. Y ahora Fiorente. Fernández. Para que. Van a Vidalia. Se mueve todo el panza. Pese nada. Sabina Velo. Ahora en costado. Para la reor. Es doble para Malin. Que ahora pasa. Se termina en un buen tiempo. Aldana. Que va a recuperar a Malin. Y con ese rebote de Sabina Velo. Se ha terminado. Este primer tiempo que tiene adelante a las playeras. Malin 33. Defensor Sporting 32. Hacemos una pausa. Y ya Juan Pablo Tamborini analiza lo que ha dejado este primer tiempo con victoria parcial por uno para la playera. Pausa. Ya venimos. Bueno, retornamos al Cepug. Tres minutos para que vuelva la acción. 33 a 32. La victoria parcial para Malin. Déjame complementar, Juan. Porque, obviamente, cuando de memoria no sale todo, hay que chequear para, evidentemente, cumplir con todas como corresponde. Es más, ya que lo que queríamos ponderar era esa fecha histórica y esos ocho años de primer triunfo de la selección absoluta a nivel internacional. Por supuesto, Florencia Sergio. También, Leonor Dalorto. Y Lucía Guadalupe. Ahí estaban los tres nombres que me faltaban. Bueno, de 12, 9 de memoria salieron, Juan. No seas malo tampoco, eh. La verdad, envidiable. Envidiable su memoria, su conocimiento, todo. Su despertar también. Bueno, vienen siendo semanas de pocas horas de sueño, pero acá estamos. Muy bien. Disfrutando y mucho, felices. Y, evidentemente, muy contentos de esta apertura de la Liga Femenina de Básquetbol. ¿Qué esperar para el complemento, Juan? Bueno, creo que al Defensor Esporting le viene bien, sobre todo para las piernas. Para descansar, para intentar meter la misma dinámica en el arranque. A mí me cuesta ver cómo pueden llegar dos jugadoras que han sido importantes, como Paula Sosa y como Josefina Rivera. Cómo pueden llegar al cierre, teniendo en cuenta el desgaste que han tomado al verano del partido. Jugaron muy bien el primer partido. Es una realidad. El tema es que también, Marín le retó constantemente. Puso cuatro jugadores en el juego interno. En un momento le cargó el rebote ofensivo. Creo que, de todas formas, fue importante el ingreso de esos pocos minutos. Pero, importantes de Jessica Dacosta para intentar también controlar de otra forma el rebote ofensivo. Esos últimos tres minutos que le permitieron a las fusionadas ponerse en partido. Llegó a tener siete diferencias. Marín logró ponerse en juego, dar la vuelta, pero un doble de Emilia Larreborges, que entró muy bien. Es más, creo que a lo largo del primer tiempo uno la puede poner como una de las figuras de Marín. Marín necesita aumentar el porcentaje de afuera. Cuando gozó de un buen porcentaje en el tiro exterior, bueno, ahí encontró también alguna diferencia en el partido. Cuando erró y no pudo hacerse fuerte en el rebote, bueno, Defensor Sporting le corrió la cancha. Y es donde las fusionadas también lograron colocarse en juego. De todas formas, Juanpa, entretenido primer tiempo. Vimos a lo largo de estos primeros 20 minutos aquí en ese juego. Por supuesto que sí, en un ratito, Juan. Repasamos cómo va a continuar esta primera fecha de la Liga Femenina de Basketball. Que tuvo primera hora la victoria de Truville. Truville a segunda hora, la de Braeke Maccabi. Esperemos qué pasa ahora. Vamos a los bancos. No, 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 no. Gràcies. Bueno, ahí de a poquito vuelven las protagonistas. Ya le voy a repasar los partidos para mañana. Bueno, ahí ropen entonces las campeonas. 33 a 32. La victoria parcial para Malvin. ¿Qué pasamos para mañana? Mientras que a las 19 horas también va a estar estrenándose en la competencia. Ya jugamos el complemento. Camila Paneta, por ahí la defiende Carolina Fernández. Línea de fondo para la 23. Qué lindo pase para Jessy de Acosta. Devolución para Paneta. Ahora en 45 para Aldana. Galloso de 3 afuera. El rebote con el Sabina Velo. Fiorella empuja la pelota para Emilia. La Reborges con Soma. Otra vez la Reborges. Emilia descarga para Carolina Fernández. Al costado para Sabina Velo que va de 3. Baja la pelota. Nava. Y el rebote es de Camila. Paneta con Galloso. Sosa. Ah, y esperaba el corte de Jessy de Acosta que nunca vino. Pelota fuera, pelota para arriba para la fusionada. Más allá de que jugó 3 minutos y medio, Jessica fue importante. Sobre todo en lo anímico, en ese temperamento que necesitaba para salir de un asedio de Malvinas. En el cierre mismo del segundo cuarto. Se puso partido. Logró dar la vuelta. Ahora está ganando por mínimo a Malvinas. Pero ahí vemos también la zona, ¿no? Que propone el defensor Sporting. No son buenos los concentrajes de efectividad de Malvinas. 5 de 20. Defensor Sporting, 1 de 10 hasta el momento en triples. Claro, después de un buen primer cuarto, donde había colocado 3 de 8. En los últimos 12 triples que lanzó, únicamente pudo convertir 2. Bueno, 9 de 21 para que termine el tercero. Diálogo entre Salgueiro y la presidenta de la Liga Femenina, Gloria Danners. Bueno, mirá qué particular. Ahí está justamente Silvio Uiza. La ven ahí en la mesa. Ex-defensor Sporting. Actual cuadrada de remeros. En realidad no es nuevo, ¿no? No, Silvio el año pasado fue campeona con Defensor Sporting. Y si no me equivoco, al otro día vino a... Se rompió el reloj. Al otro día de ser campeona con Defensor Sporting, vino a ser también la mesa de control para un partido de remeros. Remeros que es donde va a estar jugando este año. Se rompió el reloj. ¿Sabés qué Florencia Soma le estaba diciendo a... Le decía a Lini García la pelota para sacar. Y a Lini le dice, te la puedo dar, pero se rompió el reloj. Y ahí se percató Florencia Soma, que nos habíamos quedado diciendo el reloj. Creo que hay un tema con los 24. Va, 24, 23, 23. Bien, bueno, para complementar la información, porque merece y porque aparte, repito, es una jugadora muy importante, fundamental, en varios rubros, incluso como Lucía Giao, la cultura arquitecta, que tras un viaje familiar llegaba en las últimas horas. Quizás ya llegó, pero está en cuarentena. Así que, ojalá y seguramente para la segunda fecha va a poder ser de la partida. Así que si está por acá, seguramente Lucía debe estar siguiendo el partido. Un abrazo grande, campeona. 33 a 32. El encuentro cuando de a poquito... Vamos mejorando el temita del reloj. Un abrazo grande para Kika. La popular Kika de la Fusión Sporting. Kika parte lidera también un proyecto hermoso de básquetbol en Defensor Sporting hace muchos años. Básquet para todos. Básquet inclusivo. Exacto. Hace una obra fantástica. Incluso tiene redes sociales. Ahora hace unos días se estrenaron en Twitter también, así que los pueden seguir, apoyar y arrimarse. Muy bueno eso de Defensor Sporting. Debe tener como 5 o 6 años ya. No, más. Más. Yo creo que andan en cerca de 8 años. La verdad es espectacular y aparte de todo lo que hacen, la arañada también comenzó. En realidad hace un par de años que la arañada está. Déjame nombrar a Santiago Canto también en lo que hablaba desde ese reporte. En la arañada está Sarni, como uno de los profes de los sábados. Digo porque obviamente hay que destacar todo eso porque es parte del básquetbol y es parte de todo lo que se trabaja. Y capaz que esa parte que no se ve y que obviamente hay que destacar. Ahí va, que tuvo el por suerte. Recupera ahora Defensor Sporting. Paneta. Aldana Galloso. Quiebra la línea defensiva. Aldana al aro afuera. Otro rebote para Rivera. Lanzamiento que... Está desviado. Recupera ahora Malvin. Rebote de Soma y ya Velo. Carolina Fernández. Martineris y Juan. Décimo rebote para José que tiene 8 puntos. Bueno, se viene un inminente doble doble. Carolina Fernández. Largo y afuera. Tranquilo, Juan. Tranquilo. 8 minutos 43. Nos acompaña como siempre Marcelo Galicchio con el trabajo de estadísticas. El 1 despegado en el mundo en ese aspecto. Y lo tenemos nosotros. Ahí estaba Camila. Falta. Si molesto me lo voy, en serio. Porque estoy en el medio justo. No, pero justo a la edad de estadística. No, pero si quieren me voy. Si molesto me voy. Nunca. Siempre en mi equipo. Si supiera lo que dijo antes. Lo conozco. Hace muchos años. Ceci da Costa. Y ahora Panetta. Se los voy a gritar si hace un doble Rivera. Ahí está José. Tranquilo. Sosa desde el costado para lanzamiento. Detrás y afuera. El rebote de quién es? De Camila. Se va con todo afuera. Por eso recupera la playera. Bajó mucho el segundo tiempo. No hay puntos hasta el momento. Han tomado tiros a pie firme. Creo que ese desgaste en el arranque del partido. Lo están empezando a sentir también, ¿no? Y la extensión del plantel de Malini le puede jugar a favor. Carolina Fernández. Juego ahora para Velo. Martinelli. Velo. Fernández. Afuera. Pelota perdida. No hemos anotado todavía en el complemento, ¿no? No. No se ha anotado en dos minutos. Lo que pasa, Juanpa, lo que pasa, honestamente, mi memoria no es muy buena. Pero hace cuánto que no juegan ya? ¿Cuánto tiempo de la actividad? Sos malo, ¿eh? Sos peleadores. Cuatro o cinco meses, ¿no? Y allá por abrir, capaz. Por eso. Pelota afuera otra vez. Y preciso comienzo del tercer cuarto. Porque tuvieron el parate. Fueron a jugar en un espacio abierto. Y decidieron acá. Sí, sí. Sí, sí. Viene de marzo, abrí. No, sí. Se permitió jugar de nuevo en el final. Martinelli. Bueno, ¿quién anota en este tercer cuarto? Carolina Fernández. Soma. Florencia. Se mandaba hasta adentro. Recupera ahora Aldana. Panetta. Jessy Lacosta. Juego ahora con Sosa. Muy suelta. Paula. Ahora se viene hasta adentro. Pase picado para Rivera. Falta y libres para la 45. Pero hay una muy buena jugada de Sosa. Cómo ataca el aro y cómo la termina dejando sola ahí abajo en la pintura. Donde intenta cargar Defensor Sporting. Que intenta también romper el cero. Que tiene este segundo tiempo. Dos de dos. Hasta el momento para José Rivera. El libro. Afuera el primero. El segundo para la 45 adentro. Queda a un punto del doble doble. Y seguro que va a quedar. Y empata Defensor Sporting en 33. Soma. Fernández. Velo. Soma otra vez muy suelta. Tirá. Florencia. Soma. De tres. Nada. Y el rebote para quién es. Lo agarraba Sosa. La manda a las pelotas. Florencia Fernández. Con picardía. La siete. Después del primer cuarto. Dos de 14 en triple para Maguino. Le están dejando el tiro. No está convirtiendo. Le cuesta notar ahora Maguino. Panetta. Allí está la 23. Camila Panetta. Hasta adentro. Qué lindo todo. No quiso por poco. Uy. Baja la mano Sosa. Soma. Y ahora Paula Fernández. Va a subir. Contiene muy bien. Muy bien José Rivera. Ahí está la capitana. Juega ahora para Sosa. No pares más. Sosa. Qué lindo todo. Hasta adentro. Doble. Doble para las campeonas. ¿Qué pasan por dos? Sí. Que sigue ampliando el parcial. Porque se va a estar siete puntos atrás en el partido. Sin embargo, lo empieza a dar vuelta. 11 a tres. Es el parcial ahora Defensor Sporting. Y ahora mete la mano Jessy de Acosta para recuperar. Buen momento. Fusionado. Panetta. Por aquel sector está Aldana con todo lo que eso significa. Aldana. Galloso. Corto y afuera. El rebote ofensivo de Rivera. Aldana. Sosa. Pase picado para Galloso. Y ahora con Rivera. Iba a asistir. No podía. Buena defensa de Sabina. Y ahora se cae Jessy. Camila Panetta. De tres. Vale. 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 Triple para Defensor Sporting. Que saca diferencia. Te digo algo. Estaba pasadísimo de los 24. ¿Te parece? Sí. Y se volvió a romper. Sí. Sí. No sonó al unísono. Ah, eso es otro tema. Ah, eso es otro tema. No, no. Por eso, por eso. Pero cuando llega a cero, la pelota recién la estaba tomando Camila Panetta. Claro. Para juzgar por el sonido, que es lo que estoy mirando ante el relato, la verdad que parecía que valía. Es que en el momento del cero, obviamente, vos estás relatando, tampoco te voy a molestar. En el relato no, pero queda en cero y recién después toma el lanzamiento Panetta. Para mí era una jugada que no valía, que era invalidada. Pero obviamente en la bocina, con la bocina, la bocina fue después. Ahí la vamos a observar. Fíjate, cuando estaba, ahí ya está. Quedaba un segundo, recién ahí descarga. Ahí toma el tiro. Ah, sí, sí, no vale, no vale. Eran tres segundos de diferencia. No vale, no vale, no vale. No, es que no valía, no valía y después de eso se rompe el relato. Pero bueno, lo validaron. Sí. Y sí, los jueces se manejan por el sonido también. Exacto, es que se manejaron por eso. Vamos a defender zona ahora. A ver si podemos agarrar el reúte y correr. Si agarramos el reúte y la pasan para atrás, cambia. No la pasen más para atrás, la pasen para adelante. Lleguen, lo que les dije. Llegamos y vamos a tirarla. Tirala, llegá y tirala, por lo menos. Vamos a tirar, vamos a tirar más veces. Nada más. Dale, dale, dale. Bueno, Sergio, y el mensaje para sus dirigidas. Vuelve a Ilén Sosa, por lo que veo. Gloria, la presidenta, que es una todoterrema. 14 a 3, parcial de Fusor Deporte. En este momento de partido, con ese triple de Panetta. Hablo de aquel más 7 que había tenido Malvin. Cuando le faltaba, le quedaban 5 minutos al segundo cuarto. Se quedó sin gol. Y bueno, eso lo aprovechó Defensor Sporting. Le reitero que defensivamente uno va a dar 0 de Jessica Laporta. Defensivamente le dio mucho. Y creo que anímicamente también levantó el equipo. Ni que hablar lo de Josefina Rivera. Junto con lo de Sosa, ha sido interesantísimo en el bajo. Porque han tenido que pelear y luchar mucho. Panetta jugó un partidazo. Sobre todo en el arranque del juego. Y ahora aparece con ese triple. Y al dar es una amenaza constante que tiene Defensor Sporting. Por ahí, ella es la que se lleva las marcas. Y por ahí el Defensor Sporting aprovecha esos espacios para requecerlo. Colocar ahora un parcial de 14 a 3 en el partido en prácticamente 8 minutos. Un abrazo grande para absolutamente todo el plantel de las pioneras. Siempre colaborando. Jugando, entrenando. Y empujando para el crecimiento del básquet en la rama femenina, por supuesto. Cuando quiera, Juan, ya que tenemos tiempo, podemos repasar cómo continúa la semana básquetbol. Con la fijación y el metro. Pero, ¿qué linda final vimos ayer, Juan? Muy linda final. Muy linda final olímpica con Estados Unidos que se termina quedando con el oro. Francia con la plata. Pero creo que era lo que hablábamos ayer, Juan Pá. Fue aún más importante el oro para Estados Unidos por el rival que tenía enfrente. Por cómo se le plantó Francia. Y por cómo le jugó de igual a igual. No temiéndole en ningún momento, la verdad, una hermosa final olímpica la que pudimos ver ayer sobre la madrugada mismo. Recién hablabas de la fijación del metro. El metro que va a tener actividad de lunes a sábado. Siempre en régimen de doble jornada. Y prácticamente siempre también con los mismos horarios. El lunes, a partir de las 19.15, van a estar jugando Milamar ante Tabaré. 21.30, el horario para el partido entre Danubio y Estocolmo. El martes, a partir de las 19.15, a primera hora, Larre Borges ante Cordón. Duelo de candidatos. Uno perdió ayer, otro ganó en un partido chato, el de Cordón ante Unión Atlética. Mientras que, a segunda hora, 21.30, el que viene a dar el gran batacazo en la fecha anterior. Verde y Rojo va a ir ante 25 de agosto. El miércoles, el complemento de esta tercera fecha del metro. Van a estar jugando a primera hora, 19.15. Colón ante Unión Atlética. Mientras que, el partido de fondo va a ser el que van a disputar Lagomar ante el conjunto desayado. El fin de semana que viene comienzan las formativas, ¿no? Estamos ahí, cerca de que vuelvan las chicas y los chicos más jovencitos a jugar, ¿eh? Una buena noticia. Sí. Diga. No, es un excelente. Más de un año y pico sin jugar. No, y aparte la cantidad de tibes, Juanpa, que hay y que se tiene que mover. Por ejemplo, ahora estamos, nosotros, el fin de semana, en esta pantalla, se están observando todos los clásicos de formativas del fútbol, ¿no? De hecho, mañana arrancamos a las 9 de la mañana desde las Acacias. Después vamos a estar 11.30 con el otro partido. O sea, mañana es una jornada de mucha actividad. Pero, mucho pibe y quedó afuera. Esto es lo que le quería decir. Reloj de 24, Manuel. Uh, mirá, es bueno. A jugar. Lo voy a decir. No está buisando la transmisión. Me pasó. Sudamericano, sub-17. En Uruguay jugaba Barrio, en la Piti Pailo. Calfani. Un lindo equipo. En Domingo Sabio jugábamos sin reloj, fue Tamborini. Bueno, pero le digo cómo fue el partido. Nos quedamos... Con el reloj Manuel. Había que aportar a la mesa. ¿Cuánto va? Cinco. Manuel. Cuatro. Tres. En reloj no, todo Manuel. Nos quedamos sin luz. Ahí está. Vamos en el 90. Manuel y sin lugar. Bien. A jugar. Lo decía aquella vez en Ganare. Elicaban ocho. Y esos ocho segundos cuando jugaba Venezuela, cuando atacaba Venezuela, eran dieciocho segundos. Bueno, así se jugó un partido. Y de hecho, no había luz. Bajó la luz. No se veía ni la pelota. Así eran los sudamericanos antes. Y recuerdo en época formativa que a mí me pasaba. Yo no lo sufría porque siempre estaba en el banco. Pero mis compañeros sí. Vuelve la acción entonces. No podías ver. Yo era que les avisaba. Sabina Velo con Fernández. A Ellen Sosa. Allí está la mercedaria. Línea de fondo para ella. Pase picado para Florencia Soma. ¿De quién es la pelota? De Malvin. Bueno. Diez para el tiro. Sí, para estar bravo eso también. Sepan entender. Sosa con Velo. La pelota que se pierde afuera. No puede controlar. Recupera ahora a Defensor Sporting que tiene la diferencia. No anotó todavía Malvin en este cuarto. Pero el mejor estadista del mundo se va a dedicar a darnos el tiempo. Un fenómeno. La Costa con Sosa. Y ahora Jessy otra vez. La Costa. Cortina directa de Rivera. La Costa muy sola. De frente al aro. Sale. La pelota que se pierde afuera. Recupera ahora Malvin que quiere anotar sus primeros puntos del cuarto. No es lo que le pidió Sergio en el minuto anterior. Ah, que se borraba. Casi. Pero no. Velo, Fernández, Sosa. Sosa de tres con confianza. Y Len Sosa corto de afuera. Baja la pelota. Rebote de la Costa. Que sigue trabajando bien para el equipo. ¿Cómo mejoró el bloqueo de su propio rebote de Defensor Sporting? Ahí hay una clave. Rivera. Camila. Paneta con Rivera. Ahí está José. Juego para el Dana. Galloso desde el costado. Baja la pelota y sale. Soma. Florencia cruza la mitad de la cancha. Abre ahora para Sabina. Y ya miró a Fernández. Ahora camina. Fijate que Defensor saca cinco diferencias. Se siente ahora con otra, como digo, en el trámite de partido. Con esa zona que realmente le está complicando a las chicas de ayer. Y Aldana lleva uno de los ocho triples. Pero es un número normal para una jugadora con una mano tremenda. La verdad que sí. La Costa. Paneta. Aldana Galloso. Jessy La Costa que recibe y tiene. En 45. Ahora sí. Triple para Defensor Sporting que sigue de largo. Y era una jugadora que había cambiado el partido. Y que cambió el trámite de la defensa. Bueno, desde su ingreso. Y ahora con Cáper que Defensor Sporting saca la máxima. Florencia Fernández para contestar. Afuera el rebote. Cachetazo de Aldana. Recupera a Rivera. Y otra vez Galloso. Más ocho Defensor Sporting. Interesante diferencia. Teniendo en cuenta lo que fue el partido. Ahora otra vez. Jessy La Costa. ¿Cómo estás, eh? Triple para Jessy. Triple para Defensor Sporting. Que saca diferencia, Juan. Saca la máxima en el partido. Le abre once de distancia. 12 a cero. El parcial de este cuarto a favor de las chicas. Funcionaba si extendemos el parcial. En lo que ha sido también. Desde aquella máxima que había tenido Malvin. El parcial termina siendo ahora de 20 a 3. Un 20 a 3. En 10 minutos le pone Defensor Sporting. Es hombre, cambia en todas las cortinas. ¿Está? Es hombre, cambia en todas las cortinas. En el momento nos tenemos que poner un poquito más intenso. Es hombre, todo el campo, cambia en todas las cortinas. Todo el campo. Dale, dale, dale. Fue acá. Fernanda. Y Fiorella. Paula y Flopi. Parroco, línea de fondo. Después que reciba la nana, anda a cortinarla. Después que reciba la nana ahí, montían bolas acá, por Dios. Mejoran la línea de pase y pasen la bola de la nana. Anda a cortinarla, para ahí, para acá. Cortinada, para afuera. Cae para adentro y aparecía acá, Paula. Pero vamos a correr. Vamos a defender y a correr. Una vez. No corremos una sola vez. Todavía venimos corriendo para atrás, mirando la tarea. Bueno, ahí estaba Sergio, teniendo el segundo minuto ya. Ahí está los defensores de Fortnite en este cuarto. Sosa, Rivero, habían sido importantes en el arranque. Ese triple de Panetta. Ahora los dos triples de Jessica. La máxima, 12 a 0 en el arranque de este cuarto. 23 en los últimos 10 minutos. Maelín sacó 7 con la rotación. Defensor de Fortnite, con Jessica Lacosta que ha sido un tilar defensivo. Y con también los aportes de un gas interno. Ahora ya va. Martínez y con Fernández. Otra vez Fiorella. Tiene cerca a Midaglia que ahí recibe. Pase para Florencia. Magal pase otra vez. Lo recupera ahora mal bien. Ahí está Soma. Pase picado. Nada. Recupera al defensor Sporting. Aldana Galloso y el balón. 11 arriba las campeonas. Rivera. Galloso. Cortina y caída de Rivera. Al posteo vamos. Notable Rivera. Descarga ahora para Camila. Paneta desde lejos. No quiso. El rebote de Fiorella. Martinelli con Fernández. Florencia. Fernández espera compañía. Al costado para Fernanda. Midaglia va a largo eso. Afuera. El rebote de Camila. Paneta. Ha colaborado en todo también la 23. ¿Cómo hace para estar en todo el lado? Paneta. 8.6 rebotes y una etapa. Aldana. Aldana. Uy. Aldana. De 3. Largo y afuera. ¿El rebote de quién es? De Rivera. Pase picado para Sosa. ¿De evolución? No. Para Paneta. Camila. Se manda hasta adentro. Bandeja pasada con Roca. Recupera Soma. A correr Malvin. Eso es lo que le pidió el entrenador. Ahora Midaglia. No pares más. Buscaba un pase profundo para Paula. 13 son los rebotes de José. Ahora viene su hermano para darle los primeros minutos de aire a Sosa. Prima. Prima, perdón. María Paz Rivera. Ahí está. Mavi, como le dicen. No me gustan todo en la mesa. 3 de los 5. 44, 33. ¿Cómo es el parcial del cuarto? Me dijiste, Juan, ¿verdad? El parcial del cuarto es de 12 a 0. El parcial de los últimos 12 minutos de partido. Es de 20 a 3. Cuando había sacado un más 7. De diferencia. Ahí aparecieron los 24. Ahí aparecieron más 7. Pero no. De 16. Es lo que va el 12. ¿No? No. Y del otro lado tampoco. Aparecieron. Pero así como aparecieron para desaparecer el 3. Se ha quedado sin gol. Definitivamente. Malvin no puede correr la cancha. No puede encontrar puntos. Tampoco hasta tardias. Han tenido buena selección de tiro también de Defensor Sporting. Y fijate cómo abre esta diferencia. Reitero. Con un 1 de 9 de la Johnson Triple. Me voy a corregir. Son hermanas. Tengo un lío. Me da algo genealógico. Yo en realidad me acordaba de las finales. Porque José me dijo. Estoy feliz y soy campeona con mi hermana. Pero bueno. Podía fallar, ¿no? Dijo Tuzán. Bueno. Fiorella con Fernández. Midaglia. 3 minutos se termina. El tercero recupera a Panetta. Que están todos lados. Da Costa. Jessy. Camila. Tenemos 24. Panetta. Panetta. Y ahora Mappi. Rivera. Con Aldana. Gallosos del costado. Triple para Defensor Sporting. Es una topadora en este tercer cuarto. Claro. Estabora que dije. Qué raro que saque esta diferencia. Sí, lo triple de una jugadora que tiene una mano tremenda. Aparece ahora Aldana. Con su segundo triple en 10 intentos. 12 puntos para ella que a pesar de todo. Es goleadora la máxima ahora de la fusionada. Fernández muy sola. Florencia. Fernández línea de fondo. Tiene que pasar. Cierra muy bien los caminos Defensor Sporting. Notable trabajo defensivo. Midaglia. Al aro. Bueno. Primeros puntos para Malvinas en este tercer cuarto. Falta de Midaglia. No se me enoje conmigo la familia Rivera. Quedó aclarado, ¿no, Juan? Segunda. Bueno, 2-12. 47-35. Panetta directa de Rivera. Otra vez. José. Con Aldana. Cambio de marca ahora. José Rivera. Va a subir. No. Mete la mano ahora Fiorella. Recupera a Malvinas. Correr Florencia. Falta. Bien hecha. Bien hecha porque. Tenía ventaja en esa corrida Malvinas. La corta justa. Aparte es la segunda falta de ella. Personal. La primera colectiva. De las fusionadas que. Han jugado un tercer cuarto. Notable. Defensivo. Y también. Con puntos. Atacando. Pasándose el balón. Soma. Pase picado con Midaglia. Fernández. Le cierra muy bien los caminos. Y ahora al costado. Para Martinelli. Tapa de José Rivera. ¿Cómo trabaja José? Sí. Iba a decir recién. No le falta hacer nada. Está en todas las ayudas. Aparece siempre. Y aparte. No tiene respiro en el partido. Con 15 años. Vuelve. Ullar Zaval. José que está mucho tiempo con las pioneras también. Hoy que la nombraba. Claro. Exacto. El lanzamiento desde lejos. Nada. El rebote para Mapi. María Paz Rivera. Ullar Zaval. Rivera. Ahora con Da Costa. José Rivera. Aldana Galloso. Aldana. Desde el dribbling Aldana. Galloso. Crossover para ella. Va al costado. Ullar Zaval en 45. María Paz. Rivera. Ahí va a la derecha. No quiso. Y el rebote es de Paula Fernández. Soma. Apremia el reloj a Malvin. De tres. Florencia. Largo y afuera. El rebote de quién es. De Rivera. La ofensiva defensor de Sporting. En contrapartida Malvin. De los últimos 19 triples que lanzó. Puso dos. Y no puede capturar más rebotes. Fíjate. En el mejor momento de Malvin. Promediando el segundo cuarto. Tenía ocho rebotes ofensivos. Solo capturó uno. En los últimos 14 minutos. Son todas situaciones que supo corregir el defensor de Sporting. Que creo que. A ver. El ingreso de la costa para mí le dio muchísimo la defensa al defensor de Sporting. Y por si fuera poco. También le dio un par de bombazos afuera para ampliar la diferencia. Buen aporte sin duda de Jessica. Rivera. Aquí a la mano Florencia. Aldana. Galloso. Ya la vio a Yarzabal. Casi roba Soma. O Yarzabal. Descarga. Rivera. Le quedan nueve en la posesión. Rivera. Colmapi. María Paz. Rivera de frente al aro. Largo y afuera. No quiso nada. 48.5 para que termine el tercero. Se viene Malvin. Fernández. Florencia. Con Midaglia. Pase picado y profundo para Soma. Empiezan a jugar con la capitana un poco. Afuera. Recupera ahora el defensor de Sporting. Mete la mano Soma. Sigue el equipo de Alderete. Con 35.4. Técnica. ¿A quién? Técnica. ¿A quién? Creo que Alderete, ¿no? Dos a dos. Dos terminos, ¿no? O uno a cada coach. Son los dos Alderete. ¿Los dos para allí, no? Sí. Alderete, le dice. Se tiene que ir. Sí, sí. Son los dos para ahí. Se tiene que ir. Y pasará por al lado de él. ¡Viva! Mientras tanto, Fernández. Que ya puso el primero. Fernández con el segundo. Adentro también. Adiós, Malvin. Galloso con Rivera. 32 segundos para que termine. Se nos va el tercer cuarto. Da Costa. Presiona un poquito más. Sube un poco más la defensa, Malvin. Paula Fernández. Falta en la cortina. Se movió la cortina. Sí, señor. Sí, se le movía ahí. José. Fue buen partido de Paula Fernández también. Capaz que fue una de las últimas en entrar. Pero cuando entró también le dio algún rebote ofensivo. Ahora también le da desde la marca. Ha intentado diferentes variantes también. Servio. Ahora, por lo menos, controla defensivamente al equipo. El tema es que tiene que anotar. Soma con Fernández. En zona, por supuesto, de la fusionada. Fernández. Traslada a la número 7. Florencia. La corte de Midaglia. Al aro nada. El rebote de Quenez. De Defensor Sporting. Le quedan cuatro. Hay que buscar. Ozar Zabal. Ahora Aldana. Ya lo sabe. Uno de la mitad de la cancha. Aldana. Se queda corto ese lanzamiento. Y con esa incidencia se ha terminado el tercer cuarto de la noche con parcial absoluto para las campeonas. 47 para Defensor Sporting. 37 para Malvin. Pausa. Ya venimos. Bueno, retornamos al Cipú. Está todo pronto prácticamente para el último cuarto. Bueno, explícame un poquito por qué la contundencia de Defensor Sporting. Bueno, lo primero es el trabajo defensivo. Esa zona que no le permitió a Malvin en ningún momento poner la pelota adentro. Que tampoco tuvo buenos tiros de afuera. Bajos porcentajes. No convirtió triple. Y obviamente eso lo sintió. Cuatro puntos de la playera en estos 10 minutos. Dos libres. Producto de las dos técnicas del direte. Y un doble. Fue lo único que pudo convertir Malvin en este tercer cuarto. En contrapartida, Defensor Sporting encontró diferentes manos. Encontró una muy buena defensa de Césica de Acosta. Lo que hizo José Rivera. También el trabajo de Sosa. Creo que fueron tres pilares interesantes. Y apareció un triple de Aldana de Galloso para abrir la máxima que tuvo en su momento el conjunto fusionado de 14. Con ese parcial de 15 a 0. Ahora Malvin desde la defensa lo intenta traer. De todas formas fue cuarto todo, pero todo, que Defensor Sporting le puso 15 a 4 como parcial. Soma con el saque. Se viene el último cuarto. Ya comienza Martinelli. Y Orela sale y recibe Midaglia. Fernanda. Ahora Soma. Florencia para Fernández. Florencia desde el costado. Bailó y salió. El rebote es para Camila. Uno más para la 23. Acosta. Siete para Camila. Y ahí tiene la pelota. La cortina directa de Rivera. José nuevamente. Y ahora Aldana a generar. Otra vez. Aldana. Se apoya en el pique. Corto. Recupera Soma. Florencia cruza la mitad de la cancha. Ahora con Midaglia. Martinelli. Otra vez Midaglia. Triangula Malvin. Soma amaga el lanzamiento. Le genera espacio Fernández. Hasta ahí va Florencia. Soma busca pase. No encuentra. Ahora sigue Fiorella. Tiene que tirar. Tres, dos. Al aro Fiorella. Corto y afuera. Segunda oportunidad para Fernández. Midaglia. Soma. Otra vez Fiorella. Midaglia. Hay que tirar. Fernanda. Midaglia. De tres. Triple. Y vale también. Triple para Malvin. Si es feo, igual vale. Y más en este momento de partido. Y más en esta situación que había vivido el equipo de Malvin. Para poner ahora un parcial de 7 a 0. Perdida por 14. Ahora tiene por 7. Bueno. Carga la pelota. Panetta. Pelota perdida para Defensor Sporting. A ver. La Sosa. El pase. Bueno, no lo vi. No, no, no. Es más, nos miramos todos y no lo vi. Porque cuando carga, lo pasa. Claro. Levantó el pique y lo pasa. Soma de tres. Largo y afuera. El rebote es de Da Costa. Falta, falta, falta. Falta de Fiorella. Sí, sí. Falta de Fiorella. Primera para Fiorella. Primera también para Malvin. Va a volver a Gus Aceredo. Ahí está Agustina. Se retira Martinelli. Y Agustina que abandonó la 20 para jugar con la 31. Panetta. Camila y la pelota. Rivera corta a Aldana. Recibe a Aldana. Galloso. Línea de fondo para ella. La defiende Aceredo. Con falta. Tenía en cuenta las bolsas que le están haciendo adentro Sosa y Rivera. Yo no entiendo tantos minutos afuera de Emilia Largo. Esta parte había jugado muy bien en el primer tiempo. No solo por sus ocho puntos, sino también por todos los que generaba. Desde el bajo, no entro en el segundo tiempo. Panetta con Aldana. Se apoya en el pique para tirar detrás. Lo tiene intacto. Triple con ese gesto fantástico hacia el costado. Y el nuevo triple para el 10. Gol y ahora con 15. Fernández desde el costado. Florencia para contestar. No quiso. Y ahí está Panetta. Tremendo lo de la 10. Qué mano envidiable. Desde el dribbling. Tras cortina. Panetta. Pase picado ahora para Sosa. Doble corto. Doble, doble. Saca 12 ahora. El conjunto ha fusionado. Y rompe ese parcial que le había impuesto Malín. De 7 a 0. Con un 5 a 0 rapidísimo. La fusionada. Es triple. Lo que fue es Gaiosso. Soma. Pase profundo. Notable para Florencia Fernández. Y ahora 10 Malvinas otra vez. Panetta. Panetta cruza la mitad de la cancha. Panetta. Hasta ahí va Paula. Panetta contra Fernández. Panetta se la lleva hasta adentro. Panetta. Qué lindo. Doble para la 23. Doble fusionado. El anterior intentó el efecto y nunca tocó la cabla. Acá con el efecto de la cabla. El doble muy lindo lo de Camila. Mirabia. Ahora Soma. A una mano Florencia baja la pelota y sale. El rebote es de la costa. Uno más. Falta sobre la 7. El rebote de Sésica es el cuarto. En el partido hay 3 jugadoras de Defensor Sporting con doble dígito en puntos. Que son Sosa con 10. Panetta con 10. 15 para Gaiosso. Y José Rivera tiene 9 unidades hasta el momento. Claro. 14 rebotes. Volvió Sabina. Más 12 Defensor Sporting. Y la pelota, Juan. Sí, sí. Y el control. Creo que es lo más importante. Panetta. Con Da Costa. Jessy Da Costa se manda hasta adentro. Da Costa. ¡Alá! Claro, doble. Y uno más para Defensor Sporting. Jessy Da Costa. En el momento exacto del partido. Bueno, esta es la jugadora que cambió el partido. Con ella, Defensor Sporting, con ella en el banco. Defensor Sporting perdía por 7. Con ella adentro de la cancha. Abre 14. Puede poner 15 de renta cuando Sergio gasta ya todos los minutos. Tened en cuenta que ve que se le va el partido. Cómo le cambió la cara a Jessica Da Costa a Defensor Sporting. Desde la defensa, pero también aportando sus 8 puntos en ataque. de laしpa. Vamos a tener la ayuda. La referencia es otra vez Que no tire al lado Que no reciba Me quedo para que no reciba Para que no reciba Porque después reciba no la podemos defender Entonces que no reciba Otra vez La ofensiva La única vez que pusimos dos veces la pelota acá adentro Esperá, esperá Vos juega adentro Cortinala para que reciba Florencia acá adentro Y que pueda repartir Pero cortinala para que no la dé adentro No colgado, pegase Los pies que le peguen en medio de la panza a la puta Para que la pueda recibir Bueno ahí estaba Sergio Con el minuto de tiempo En un partido que si le empieza a ir No le puede tomar el control Después del parcial de 7 a 0 Galloso, Panetta Este doble es un golazo De Camila Panetta Y Jessica Acosta ha jugado un partido Espectacular Entró menos 7 de la cancha Y ahora está más 14 Con ella en cancha Más 21 la diferencia de la defensa de la forma Claro, así como marcábamos esas ausencias en el plantel Muy importantes como Ticcorner, como Guilla También lo es esta colaboración Martínez 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 Florella Al costado ahora Con Sabina Se conoce un pique La reborde Ahora Paula La reborde Con Florella Soma La reborde De frente al aro La reborde va corto Eso afuera Afuera Es norteado Valín Es muy firme De Francisco No le deja ningún espacio Y el desgaste que está haciendo Físico Es interesantísimo Ahora la zona Extiende como para que tampoco pueda tomar un tiro Franco de afuera Panetta Aldana de 3 Aldana de 3 Aldana de 3 Le está aguando Triple para la defensa de Sporting Está tremenda Hielo urgente para esa mano El cuarto para Galloso Que suma 18 Que es goleadora Fijate 7 triples para la defensa de Sporting 6 para Malín Y 18 para él Martinelli Comienzan pisando Sporting Las campeonas Sabina Soma Pelota que pega en el pie De Aldana de 3 Y se sigue en ofensiva Malín Me acuerdo en el 1 de 9 Fijate Está ganando con 1 de 9 en triple Bueno Después tiró 3 y 4 Florencia Soma Descarga para la reborde Que es Emilia De 3 Largo y afuera Falta Ofensiva 6 de 34 Para Malín Entre ellos Ha tomado mucho lanzamiento Baja efectividad Fijate que tiró 34 triples Y 23 dobles Con bajos porcentajes En todo sentido Y únicamente En el segundo tiempo Pudo convertir 9 puntos Aldana Aldana Largo y afuera El segundo para Galloso Largo y afuera Rebote de Paula Fernández Y ahora la reborde Traslada a la 14 Pase largo Uy con lo justo Para Soma Florencia Línea de fondo Falta Primera colectiva Recién para Asensores Porti Es que ni falta Se ha cometido Asensores Porti La forma en la cual Juega Malín Fijate que Malín Tiró 6 minutos En el partido Largo y afuera Son Soma Aquí está la capitana Muy bien La descarga Jessy Ahí está Sabina Velo La contiene Notable Martinelli Se aposa en el pique Martinelli La caída Ahora de Paula Fernández Tapa arriba Pero falta abajo Es un team Manotaje Si Pero también es la inteligencia Si tenés los puntos Ganás de la línea libre Cortaba bien Hacia el aro Si había falta Clarísima el aro La infracción Candida hasta abajo Fernández Afuera el primero El segundo para Paula Largo y afuera El rebote de Genés De Sosa Va Costa Últimos 5 minutos De partido Paneta Sosa Aldana Le doy el mano Para ella Camila Al costado Para Jessy De ahí Amaga el triple Pinta de tiro Se manda hasta adentro Descarga corta Que iba para Rivera Mete la pelota afuera La revuerce El partido Igual está quebrado Lo que duró Defensor Sporting Pero lo que duró Hasta mentalmente Están tirando tiro Sin confianza A las playeras En este momento De partido Paneta Están controlados En este complemento Aldana Tras el pique Saca el tiro rápido El rebote ahora Para Rivera Balón que se pierde afuera Cargaba notable La 45 Pero el balón Ahora es para Malvin Velo Pase profundo Para Paula La revuerce Sabina Va a descargar Con Martinelli Fiorella La revuerce Ahora Sabina Buscaba el pase Encuentra en Soma Ahora Doble corto Para Malvin Se coloca a 16 Seguirá los puntos Para Florencia Desde el primer cuarto 4'20 Y se termina Da Costa Paneta Rivera Otra vez con Aldana Camina Creo que El amague Hacia el corte De Aldana La hizo dudar Y ahí camina Por eso también Está bueno Estuvo bien La defensa De Malvin Tiene que cortar rápido Soma Florencia Y de cerca Martineri Acá la capitana Caía la revuerce Recupera Ahora Aldana Sale defensor Sporty 3 contra 12 Viene Ceci Lacosta No pudo controlar Creo que pensó Más en la bandejita Antes de terminar El balón Pensó en subir Antes de atrapar Creo que esa Esa es la definición Pero lo otro Es que la que necesita Puntos rápidos Son las frasuras No las funcionaban Tiene que jugar Con la diferencia Martinelli Amaga el triple Pase ahora Para Paula Fernández Descarga por Florencia Soma de dos Baja la pelota Y sale El rebote Es de Rivera ¿Cuántos tiene? Panetta 15 Es un número Da Costa Aldana Panetta Sosa Al poseo Vamos con Emilia Sosa Tiene que pasarla Tiene que pasarla Se muestra Rivera Y ahora cae Y ahora cae Jessy Da Costa Se manda hasta adentro Pelota En definitiva No lograba controlar Camila Se van los 24 segundos 3.22 Para que termine el partido Juan Pero también le sirve Esto a Defensor Esporting Porque El reloj corre No corta diferencia Sigue ganando Sigue teniendo El control del juego Malvin no puede Descontar rápido No encuentra La bola de afuera No puede colocar La pelota Fernández Con Soma Línea de fondo Para ella Le cierra el camino Ribera Ahora velo Profundo para Paula Fernández Va a atacar El aro Paula Libres Libres para la chica De Malvin Que quiere y quiere Que carga Que rebotea Que se muestra Y que ahora tiene libres Que tiró 6 De los 8 libres De Malvin En el partido Por lo menos Si bien sus números No fueron buenos Por lo menos Es ella que ha intentado Algo diferente Y cargar el aro Sobre todo Lejó el primero De hecho Recibió 6 De las 8 faldas Que volvió Desconte de forma Paula con el segundo Largo y afuera También El rebote de Kennedy La pelea en varios Camila Paneta empuja la pelota Para Aldana Bandejita De Aldana Galloso Al aro No quiso Rebote de Fiorella Sabina que la pierde Jessy Lacosta Que está en todos lados ¿Quién tiene la pelota? Desconte de forma No, Malvin Las playas Ah, sí, sí A mí me parecía A mí me parecía Lo mismo que a vos Se habían olvidado A la vuelta de la flecha En el anterior Había sacado Soma En el último cuarto Claro Lacosta Con el saque lateral Paneta Camila y hasta ahí Va a Fiorella Para defender Paneta Paneta Línea de fondo Para la descarga Jessy Lacosta Desde el costado De afuera El rebote de Fiorella De a correr Empuja la pelota Fiorella Fiorella Lorenza Fernández De tres Rápido lanzamiento Corto de afuera Cuando pedía falta La número siete Sí, no No encontró nunca El tiro de afuera ¿No? Seide 35 Contribles para Malvin Que es verdad Y está bueno Lo que intenta hacer El tema es cuando abusás Y cuando no tenés Un plan B Se te complica Como pasó por hoy Que el defensor de Sporting Después de un mal Segundo cuarto Se metió en juego Se metió en caja Y pasó por arriba A su rival Aldana Galloso Galloso tras el dribbling Afuera El rebote de Soma Lorenza Empuja el balón Con Sabina Velo Se manda hasta adentro Falta Doble Doble Y uno más Para Malvin Son los primeros puntos De Sabina También en el segundo tiempo Suma ocho En total Intenta cortar La diferencia Reiteramos que llegó a tener Dieciocho de máxima Defensor de Sporting En el partido Fue la cuarta de Panetta Con el único Sabina Impecable adentro Se queda con el premio Trece abajo Malvin Pero viene el defensor de Sporting Puño marca Panetta Panetta Y ahora con Aldana Galloso Galloso Buena defensa de Sabina Y ahora Sosa Paula Pase profundo Para Camila Panetta Que lindo Todo Inteligencia absoluta Para mover la pelota Y encontrar el mejor pase posible Para Defensor de Sporting Que va a ganar hoy Otra que jugó un partidazo Sosa Otra que jugó un partidazo Panetta Es difícil encontrar O poder armar un podio El Defensor de Sporting Hay varias jugadoras Que estuvieron En muy buen nivel Ya sabe con quien va a hablar Es que hasta me costó Saber con quien Doble para Sabina Velo Que sigue anotando Minuto de tiempo Rápido 1.30 para terminar Es más Capaz que cambie ahora Miren lo que le digo Capaz que cambie Capaz que me arrepiento Let's go ¿Qué tal no? Sí, claro No en el medio de la cancha ¿Está bien? En puño Sale Jessy Pau debajo O José, da igual La otra arriba Aldo es la otra que cortina Salimos para el otro lado Jugamos puño con Fler Lo que hablamos en el Entretiempo Jessy va para tu lado Aldo Para el lado de Aldo Y la del otro lado, Fler para Aldo Bola y hacia adelante Dale Un minuto de tiempo Más crece la diferencia Intentar cerrarlo Creo que el desvisto que hicieron Sosa Y Rivera abajo Fue tremendo Jugaron prácticamente todo el partido Yo reitero, hay otro concepto 31-28 ganaba Madrid Perdón 31-24 ganaba Madrid Cuando entró Jessica Acosta a la cara De ahí en adelante Se terminó el partido De ahí en adelante El trabajo defensivo Aparte había Ocho rebotes ofensivos de Madrid Que no podía tener el punto de segunda oportunidad Pero ahí maniataba el rival Únicamente dos rebotes ofensivos de Madrid En los últimos 25 minutos Gallo So La defensa de Soma Aldana Se apoya en el pique Para lanzar Sí señora Doble para defensor de Sporting Qué partido Aldana Qué bárbaro Florencia Fernández Clave el freno Va de tres Pelota que no toca nada Sigue adelante Malvin Qué partido Aldana Es que Comparto contigo Es muy difícil destacar No decir al revés Es difícil dejar a alguien afuera El defensor de Sporting Sí Fiorella Martinelli Que recibe y quiere de tres Nada El rebote de quién es De Paula Fernández Manda la pelota adentro Recupera a Malvin No Defensor de Sporting Con 1-0-7 Cada un podio de cinco Es complicadísimo Pero es Es que Es muy difícil A ver A Aldana La pongo en el podio Porque fue un partidazo Y fue la goleadora A Césica también Y la subo a Sosa También que Me parece que fue un partido Continúa todo Hizo todo el trabajo sucio Defensor de Sporting Repito Con la docencia De Lucía Schiavo De Marcela Gutiérrez Contra Malvin Que es un equipo larguísimo Ahí está Florencia Soma de tres Cortó y afuera Partido casi perfecto Después del primer cuarto Para Defensor de Sporting Nueva infracción Y tendrá libres José Rivera ¿Repite los números De José Rivera En puntos y rebotes? Nueve puntos Hace 12 minutos Que no convierte Eso no se lo pregunte Y 16 rebotes Bien Es un número Que hace 12 minutos Que no convierte Pero Podés ser desequilibrat Es un número Yo no dije Por qué Se dio ese número El primero afuera El segundo Para Rivera Corto y afuera Rebote ahora Para Sosa Aldana Paneta Paneta Se manda hasta adentro Paneta Lanzamiento corto Baja la pilota Doble Para Defensor de Sporting No voy a guardar La pichada Casi casi de partido Cómo me quedé sin ese doble Qué bárbaro Soma Con Fiorella Ahora Paula Fernández Tapa Tapa De José Rivera Y ahora Fernández Otra vez Quien recupera Queda sentida Paula Sosa La calambrada La calambrada Paula Sosa Por ahí 10-3 Para que termine el partido Van a ganar las campeonas Así como el último partido Entre ellas 34 a 12 El parcial del último cuarto Del segundo tiempo A favor de Defensor de Sporting La picharia Manil había terminado El primer cuarto Con 3 de 8 en triples Después El resto del partido 3 de 31 en triples O sea Erró muchísimo Abuso del lanzamiento Y fíjate Uno de esos tres Es de migalga Que fue un tablazo Que es verdad Entró Pero fue un tablazo Hasta mal tirado El lateral es para Malvin 10.3 Va a ganar Defensor de Sporting Florencia Fernández Le quedan 8 7 6 Se termina el partido Ya no ataca Malvin Florencia Fernández Y la pelota No ataca Malvin 2 1 Se termina el partido Ha comenzado Esta liga femenina De básquetbol Y a última hora El triunfo Es para las campeonas Defensor de Sporting 66 49 Para Malvin Las campeonas Que comienzan pisando fuerte Derrotando nada menos Que a las playeras otra vez Que jugaron un partidazo Que jugaron un gran segundo tiempo Que tuvieron diferentes argumentos Que aprovecharon también En esa zona Los bajos porcentajes De efectividad De las playeras Encontraron diferentes argumentos Diferentes armas Defendieron duro Y creo que sobre todo Atacaron con orden Que en este partido Terminó siendo la clave Para que el defensor de Sporting Gane y arranque De buena manera Esta liga femenina de básquetbol Que festeje así como lo ven Con aplausos rumbo al banco De un momento a otro Ya vamos a hablar De una de las protagonistas De este partido Que tuvo Un esfuerzo fantástico Del complemento Para el defensor de Sporting Que se agarró el partido Y se lo metió en el bolsillo Para ganar De principio a fin Desapronto Juan Pablo Tamborini Para hablar con una De las protagonistas Que ahí viene Y acá se escucha Que le piden Que le mande un saludo Y ahí se viene Justamente Paula Sosa Para hablar con Juan Pablo Tamborini Una de las figuras Que tuvo el partido Y el triunfo Defensor de Sporting Dale Juan Ahí está Estamos con Paula Sosa Terminaste muerta Toda calambrada Sí Los gemelos Los gemelos ¿Hace cuánto Que no jugabas? Hace un año Capaz Sí El año pasado Estuve lesionada Tampoco tuve muchos minutos Pero vamos Vamos volviendo Bueno Aparte Hoy prácticamente No saliste En la cara Estuvo complicado El partido Sí Estuvo Luchar Sabíamos que Teníamos que Tener que luchar Que si lo ganábamos Lo teníamos que ganar De la defensa Y bueno Lo dejamos todo ahí Bueno No habían arrancado bien ¿Por qué sentís Que lo acomodaron En el partido En el segundo cuarto? Bueno En realidad Entramos Tenemos un déficit Que es que entramos flojas Y bueno Nos pusimos en la cabeza Arrancar con todo Todas concentradas Todas aplicadas A la situación de juego Y continuamos en eso Y lo sacamos La idea era Dejarlas tirar De tres Y sobre todo Bloquear el rebote Cuando pudieron bloquear El rebote Fue importante Luchar la pintura Sabemos que la pintura Es el fuerte de ellas Bueno Y estuvimos ahí Era de ahí Sabíamos que Teníamos que dejarla tirar O permitirles el tiro Y bueno Lo sacamos de la pintura Estaba la última Así podés respirar tranquila Es importante arrancar Ganando En este tipo de temporada Más allá de que Lo más lindo Se viene al final Pero ganar la Malvinia En el arranque Y aparte con esta contundencia Es lindo, ¿no? Sí, obvio Venimos en una transición De nuevo De acomodarnos todas De aportar todas Del juego colectivo Y obviamente Es un mismo Haber tenido esta victoria Todas juntas Y haberlo ganado así Todas juntas Bueno, muchísimas gracias Felicitaciones Y felicitaciones Por lo que pasó ayer también ¿No? Porque toda la movida Que se dio Con los contratos Que firmaron también De haber sido lindo para todas Sí, obvio Estamos todas re contentas Y sabemos que es un paso Para todas Que esperemos que de a poco Se sigan sumando El resto de los equipos Y bueno Que nos sigan dando el espacio Que tenemos para dar Gracias, Paula Felicidades Gracias a ustedes Por el pasado Juan Pablo Tamborini Hablando con una de las figuras Que tuvo el triunfo Defensor Sporting Paula Sosa Y con esa nota Entonces terminamos Esta transmisión Desde el Sefum Con triunfazo De las campeonas Las decanas Derrotaron a Malvin 66 a 49 Que pasen bien Buenas noches Chao 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 Chao